Ibarra es una ciudad de paso que guarda el encanto y tranquilidad de antaño. A pesar de ser la ciudad capital y de tener mucho material turístico a explotar, es muy común ver calles vacías y museos cerrados por falta de turistas. Proponemos realizar recorridos y planes turísticos, que fijen rutas en las cuales se pueda conocer los sitios más importantes, llamativos e históricos que posee la ciudad. Además, podemos implementar tours nocturnos que permitan conocer la belleza de sus calles, iluminadas por iglesias y luces nocturnas, concursos de fotografía online y presencial con anécdotas de concursantes nacionales y extranjeros. Así, damos a conocer mediante la fotografía y videos a la arquitectura que componen las iglesias de la ciudad Ibarra. En un aspecto general, se deberán agregar señales éticas y guías turísticas en parques y calles principales, rotular los sitios que alberguen historia y cultura, realizar exposiciones permanentes que sean dinámicas en iglesias y recreativas dentro de los museos, mediante videos documentales o escritos educativos que se expongan constantemente su arquitectura y arte. designar más guías municipales que estén constantemente guiando para dar a conocer sus iglesias y radicar completamente a los citadinos a cuidar la limpieza de los espacios públicos como calles, parques y lagos, ya que el poco mantenimiento y suciedad de las calles más transitadas puede dar un aspecto poco agradable al turista. Un producto cultural se funda y destaca por su fuerte vínculo con la comunidad local, ya que los habitantes y sus modos de vida son el atractivo diferenciador entre un destino turístico y otro. Es el sello que hace que un lugar sea agradable y único para visitar. Entre los aspectos culturales que hacen falta para fomentar el turismo religioso en la ciudad de Ibarra, debemos tener en cuenta los cinco elementos básicos que son recursos turísticos, atractivo turístico, planta turística, servicios de complementación, infraestructura y equipamiento humano. Estos elementos nos permitirán aprovechar y a la vez enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad, mostrando su identidad y patrimonio con factores de distinción y valoración para el turista. Este tipo de producto turístico promueve la valoración interna cultural de Ibarra, su patrimonio histórico y arquitectura artística y natural, permitiendo así que la población reconozca su identidad y los proyecte con sus visitantes.